el tema de olé sobre lo que le pasó a un amigo hermano de nuestro barrio como dicen la compañía jiménez renta calo o jiménez rencar él tiene su negocio como dicen a puro sudor y usted sabe que si usted va con su licencia usted va con su id le renta su carro con su dinero normal cuántos días tú lo quieres tanto cuántos días tanto y como total día se le renta señores por la sorpresa es que cuando la gente acá llama al cliente que le pasó se le venció su día el tipo atento a él dice él no 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 yo me quedo con mi carro oye yo me quedo con el carro dice señores pero hay unos ladrones finos hoy en día se trata oye el nombre julio arias ramírez oye que nombre ese nombre lo tiene en la cédula ese nombre lo tienen el aire con ese nombre fue que fue la renta cal muy bonito el carro pero la sorpresa del año que el tipo cuando se le cumple el plazo el tipo quiere como uno dice abusar porque dice que se va a quedar con el carro en la fecha de hoy en día que la policía no va con ellos por eso que yo digo a ustedes que cuando se pone una denuncia cuando se da en las redes y eso que la gente anda en la calle patrulla no me llaman es una pendeja le digo porque no se dan con esos tipos de clase de gente entonces la gente está indignada recuérdese se está dando una recompensa de 100 mil pesos para que dé con ese paradero de ese alcanza el fenómeno porque una gente que vaya a un sitio agente un carro y cuando se le cumpla su día y salte cosas en viejo en sádica que no lo va al carro señores le rompió y pies a los rancos por donde pudo por ahí un vídeo que ustedes vean quién es la víctima como uno dice hay que decir la víctima o que ahorita lo agarran y no que son locos que tienen problemas que no sabía hay que ponerle víctima porque son gente que son actriz de película sujeto es la persona que nos acudió a nuestra rencar ubicada en san francisco de macorís sector los espínola nos rentó un vehículo esta es su placa con todas sus identidades totalmente falsas tendrá una recompensa y será bien gratificado la persona que nos ayude a dar con el paradero de este sujeto tendrá la suma de 100 mil pesos de agrado de parte de jiménez rencar atención dueños de dealer atención dueños de rencar en san francisco de macorís y el mundo por favor difundir esta información recuerden ahora por mí y mañana por ustedes por favor vamos a difundir esta información vamos a sacar fotos y a pegarla en todas las rencar de san francisco de macorís y el mundo vamos a dar con el paradero de este ladronazo que lleva por nombre julio arias ramírez el cual sus identidades son todas totalmente falsas por favor vamos a difundir dicha información vuelvo le repito jiménez rencar se llama eso está ubicado en el espínola se llama calle ignacia javier número 16 aquí está el número de teléfono sólo va allá abajo si ustedes se dan cuenta o si ven esa cara por ahí puede poner el nombre que quiera pero por la cara lo vamos a encontrar señores 100 mil pesos están dando y quizá se una más gente a dar más dinero que para que la gente coja vergüenza hoy el nombre julio arias ramírez oye qué nombre con ese nombre lo está en la ceuda con ese nombre está en el aire vamos a dar con este ladrón vamos a dar con esto para que se acabe señores la gente ya está cansada la gente no encuentra qué hacer porque cuando se dan con esa persona y dio libre mal para un pasado hay que pagarlo como bueno porque la gente no sabe cómo la gente se consigue el dinero de cada día ayúdenos a nosotros con el paradero hasta aquí el vídeo de hoy recuerda suscribirte a mi canal comenta dale like y para adelante señores vamos a dar cuenta el ladrón se llama la compañía jiménez renta cargo hasta la próxima como le dije esto es como estoy trabajando por eso me tapé aquí hasta la próxima mira mira cómo quedando entonces por eso es de esto para que luego lo pregunto en el que por qué caigo esto hasta la próxima recuerda te dale la comenta